¡Bendiciones! Soy Alejandro Colindres, pastor de Iglesia Fraternidad Cristiana aquí en Stanford, Conérico. Y esta vez es para decirles que estaremos en Guatemala, en Monjas Jalapa, sí, allí en el Auditorio Municipal de Monjas Jalapa, el día viernes y sábado 14 y 15 de agosto. Listos estamos para participar. Con nosotros estará dentro de este equipo los pastores Jonathan Rojas y Bellanira Rojas, al igual que Jessica Martínez y el equipo que se está uniendo aún de Honduras para participar en este gran evento. 14 y 15 de agosto, viernes y sábado. Les esperamos. Invita a sus familiares y les decimos, por favor, oren, contribuyen y participen en todo lo que podamos para bendecir a esta bella nación guatemalteca que Dios nos ha permitido bendecir también a cuantos guatemaltecos aquí dentro de los Estados Unidos en nuestras congregaciones. Hasta luego. Comuníquense con nosotros. 203-223-7594 o al 203-977-8507. ¡Vamos para Guatemala! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!